Hola familia Azteca América, los saluda Ramón Torres, deseándole que en estas piases decembrinas tenga usted la mejor de las navidades, usted y toda su familia. Son los mejores deseos de toda nuestra gente de por acá, de Azteca, Tucson, para todos ustedes que nos hacen el favor de entrar en sus hogares. Dios los bendiga y que tengan una feliz navidad y próspero año nuevo. Gracias.